El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Económico de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dio a conocer que nuevamente se logró asegurar un buque en Manzanillo, Colima, que transportaba más de 100.000 toneladas de mineral extraído de manera ilegal de Michoacán. En el marco de la desactivación de los grupos de autodefensa en Michoacán, que inició el sábado con la toma de protesta de 450 guardias rurales, este lunes llegó a 7.868 el número de armas registradas, de las cuales 5.588 son de uso exclusivo del Ejército y 2.280 de calibres permitidos, informó el Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Este domingo, en medio de un intenso dispositivo de seguridad personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, trasladó a 155 falsos autodefensas al cerezo de mil cumbres. El viernes fueron aprendidos en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas. Este domingo entró en función en la nueva Fuerza Rural Estatal, conformada por 450 elementos en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, sus integrantes, antiguos autodefensas, se comprometieron a ganar la confianza de sus vecinos y trabajar con entusiasmo. Uno de los conciertos más esperados en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2014, el de Alejandra Guzmán, se llevó a cabo en medio de la euforia de los asistentes, que llegaron desde temprana hora para escuchar a la cantante que pisó este espacio como parte de su gira denominada Tour La Guzmán Primera Fila. Ningún programa de política social para abatir la pobreza podrá superar el programa educativo que lleve a los jóvenes al conocimiento y les permita ampliar sus horizontes, manifestó el director del Centro de Psicología y Psicometría Víctor Buelna Acosta, durante el acto inaugural de la 22 edición de la Expo Orienta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuasar TV, las noticias en breve.